Tu amor no vale nada Tu amor no me interesa Mirándote tal como eres He podido comprobar que no vales la pena Mi amor fue tan sincero Mi amor fue solo tuyo Nostalgia, dolor y orgullo Fue lo que a mi me dejó De tu falso querer Tus ojos no tienen fuego Tus labios secos están Tu risa ya se apagó Tu voz se quedó en silencio Ay, no sabes cuánto lamento De que todo terminó Pena, penita, pena que yo siento Que me da el tormento De tu falso amor Ay, pena de amor Que da sufrimiento Y pone tristezas En el corazón Tus ojos no tienen fuego Tus labios secos están Tu risa ya se apagó Tu voz se quedó en silencio Ay, no sabes cuánto lamento De que todo terminó Ay, pena, penita, pena que yo siento Que me da el tormento De tu falso amor Ay, pena de amor Que da sufrimiento Y pone tristezas En el corazón La ampre limitado De tu falso amor Que da la porfección Gracias.